Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a Modern Warfare 2 chavales Si, otro vídeo más de Modern Warfare 2, otra clase más para Modern Warfare chavales Una de las mejores clases y una de las mejores armas que hay chicos en Modern Warfare chavales Antes de empezar y de decir tanto Modern Warfare, madre mía Debo decir, darle las gracias a todos los nuevos suscriptores que habéis suscrito a mi canal Por el vídeo que ayer subí sobre la información sobre todo la nota del parche 1 de la versión 1.20 Que por cierto, no le he podido actualizar todo el tirón porque he tenido que hacer unas cositas en la Play 4 Y bueno, pues he tenido que volver a actualizar el juego entero, tal y cual Por cierto, me equivoqué, pensaba que eran 15 GB, yo pensaba que era un poquito más Pero bueno, yo vi en la noticia que eran 15 GB, pero no, en realidad no son 15 Son creo que 90 GB lo que han sido al final del todo Perdóname chavales, pero bueno, lo dicho Importante, vale, importante chavales Que muchísimas gracias a todos por los que os habéis suscrito al canal por ese vídeo Espero que os guste mi canal, espero que lo disfrutéis y que lo gocéis Y bueno, vamos a por el vídeo Como habéis visto ya en el título, chavales Grau 5.56 Fusil de asalto, que bueno, os lo dan cuando hagáis unos cuantos desafíos Creo que son 25 tiros a la cabeza en distintas partidas Usando fusil de asalto, bastante buena este arma Es súper, súper recomendable Todo el mundo o la mayoría de las personas la utilizan en el modo Warzone Cuando utilizáis el armamento Y chavales, increíble deciros que multijugador es una auténtica locura Este arma no se mueve Cargador de 30 balas sin retroceso Es una auténtica locura ¿Con qué? Con la clase que os voy a decir ahora, obviamente Bueno chicos, obviamente es una clase que he estado utilizando mucho He estado jugando mucho Tendréis obviamente una partida de fondo en el modo lanzamiento Zona de lanzamiento, perdón El cual me hago unas 40 bajas con ella, creo Si no me equivoco, 40 o 50 bajas Creo que son 40, si no me equivoco Pero bueno, eso la verdad que no viene mucho al cuento Simplemente es una, bueno, pues partida de fondo básicamente Y bueno chicos, ¿qué deciros? Vamos a decir sobre, al final del vídeo tendréis la imagen con todos los accesorios ¿Vale? Obviamente, me queda por cierto muy poco para conseguir el conflate de oro para este arma Pero bueno, empezamos chavales como siempre por el cañón ¿Vale? Me encanta empezar por el cañón Vamos a empezar por la puntita que llevamos Por este arma chavales, un silenciador monolítico ¿Por qué? Porque no me gusta ser detectado en este juego La verdad es una cosa que odio muchísimo ser detectado Y bueno, pues le ponemos un silenciador monolítico Porque para mí es lo mejor Y aparte en este juego se nota mucho el tema de cuando uno utiliza silenciador La gente está retominando el radar para ver si hay un enemigo cerca Y aparte usando los cascos también puedes escuchar a gente que no utiliza silenciador Y puedes escuchar el arma perfectamente ¿Vale? Importante chavales, silenciador Este silenciador, ¿qué pasa? Porque le da alcance ¿Vale? A este arma, vamos bien, le da alcance Ya que por si el arma este no tiene mucho retroceso Pero es que se lo vamos a quitar casi entero Y luego además le vamos a añadir alcance Y lo más importante Un poquito de movilidad ¿Vale? Que va a hacer la guinda del paste chavales Así que bueno, pasamos por el cañón ¿Vale? Un cañón que bueno, también le da alcance Le da precisión Y le da control ¿Vale? Le da todo un poquito Y eso está bastante, bastante bien Me gusta mucho Obviamente el cañón es el FFS Nexus De 52,6 centímetros ¿Vale? Un cañón Ponérselo No sé cuál es ahora mismo Porque esta clase ya tenía ya creado hace tiempo Y ahora estoy haciendo el vídeo Porque no puedo hacer directo obviamente Así que perdóname por no hacer directo Pero mañana jueves 30 de abril si no me equivoco Hay directos chavales De caldo de modem warfare ¿Vale? Importantísimo Bueno Como siempre Ni las miras láser Ni la mira de punto rojo ACO Ni nada de eso Ni las ventajas Ni la munición Nunca apenas uso esos Bueno, esas ventajas Esos perks Básicamente porque no me merecen la pena Utilizar esos perks en las armas Porque son innecesarios La verdad No hace falta ponerle A lo mejor quizás una mira de punto rojo Quizás a lo mejor Algún arma si le hace falta Pero por dentro de lo que cabe Por la mayoría Casi nunca le pongo punto rojo a las armas ¿Por qué? Porque te quita un accesorio Y muchas veces más rápido apuntar Obviamente con la mira metálica Que con la mira de punto rojo Siempre ha sido así ¿Vale? Así que bueno Pasamos a la culata ¿Vale? En este caso Hay muchas clases Que por cierto ya he creado en el canal Clases con AKO 47 Clases con M4 Clases con Kilo 143 Siempre le he puesto un tipo de culata Pero en este caso chavales No le pongo culata A este arma Chavales Sin culata Se convierte totalmente En un subfusil Pero con el alcance Y la potencia De un fusil de asalto Es una auténtica barbaridad Una auténtica mezcla Esto es dinamita pura Chavales Dinamita pura ¿Vale? Así que bueno Pues jugamos sin culata Lo vais a notar muchísimo En la movilidad De que el fusil de asalto En teoría Porque pesa más Que un subfusil Va a ser más lento Al moverte Pero en este caso Como le hemos quitado la culata Que es la parte de atrás Donde tú sujetas el arma Le apoyas el arma Pues se lo vamos a quitar Y va a ser mucho más Vas a tener más movilidad ¿Vale? Así que bueno Pasamos por la parte de abajo Que son dos asesorios más Que uno es el acople Una empuñadura delantera Que no me acuerdo muy bien El nombre Creo que son una de las últimas ¿Vale? La que creo que te da más Precisión y alcance Si no me equivoco Seguramente será esa Y control Creo que te daba las tres opciones ¿Vale? Y bueno ¿Qué le vamos a decir empuñadura? Hay empuñaduras de... Como por así decirlo Como estilo desenfundado Que sirven como desenfundado Y otras están las empuñaduras Verticales Que es la que yo me refiero ¿Vale? ¿Por qué? Porque para mí Esa es la mejor Tipo de empuñadura Que hay Para los fusiles de asalto Chavales Lo digo No es que lo diga yo Sino que yo creo que Todo el mundo utiliza Ese tipo de empuñadura Porque le da muchísimo control Al arma Y aparte Si apoya ya el arma Ya ni te cuento ¿Vale? Así que bueno Por la última asesorio Chicos El último asesorio Que estamos hablando Pues sería una empuñadura Trasera ¿Vale? En el mango del arma Que sería el fusil de prisión De élite Esa es la empuñadura Creo que es la última O la penúltima Que te dan en este arma ¿Vale? Por cierto Nivel 66 Tiene 66 niveles Este arma ¿Vale? Y bueno Pues esa empuñadura Te va Lo mismo os digo Os va a dar precisión Os va a dar alcance Y os va a dar control ¿Vale? Importantísimo chavales Que son de las tres cosas Más importantes A la hora de utilizar Un fusil de asalto Es que tenga precisión Que tenga alcance Y que tenga control ¿Vale? Así que nada chicos Un arma ya os digo Que bueno Totalmente automática No tengo que decir nada más Y chicos Probarla De verdad Probarla este arma Porque es una auténtica locura Es una cosa Es que no se mueve nada Me recuerda mucho Chavales Este arma A la M27 De Black Ops 2 Tío Pues más o menos así Porque es que no se mueve Auténticamente nada Chicos Nada más por mi parte Chicos Lo podéis Bueno Nada más por decir Algún detallito ¿Vale? Sobre este arma Es simplemente Que podéis también Seleccionar el tiro Si queréis Tiro a tiro O automática Yo recomiendo Totalmente automática Porque es que Con estos asesorios Y esta clase Que os voy a crear Por mi parte No se me va a volver Nada el arma Y bueno Chicos Si tenéis ganas De utilizarla Crear esta clase Utilizarla Comentarme Que os ha parecido Y por supuesto Podéis crearla también Para Warfare Que es súper Súper importante Chicos De verdad Ya sí que sí Nada más por mi parte Espero que os haya gustado Espero que allí votéis Que os suscribáis Si no estáis suscritos Al canal Por supuestísimo Y mañana Mañana jueves 30 de abril Habrá directo De Call of Duty Modern Warfare Jugando a esta Versión 1.20 Probando todas las cositas nuevas Probando ese arma Y bueno Y por qué no Probando Intentando sacar Ese damasco Así que nada chicos De verdad Muchísimas gracias a todos Nos vemos en el próximo vídeo Que tengáis un bonito día Y si no estáis suscritos Suscríbete ya Y dale un like Chicos Besos Adiós